Bienvenidos a un nuevo programa de cine cara a cara donde con mi amigo y colega Fer analizamos dos películas una nominada y votada por ustedes y otra por nosotros. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muy bien. Genial otra vez estar aquí. Disfruto mucho estas revisiones face to face. Ah, y antes que nada. Felicitaciones a España, campeón de la Eurocopa. Yo vine preparado para... Igualmente, lo que no consigue la política lo consigue el deporte. Quieres triunfar. Entonces, nada, aquí es genial. Genial otra semana más aquí para hablar de cine. Que no abundan los espacios donde hablar sanamente del séptimo arte. Correcto. Y en este programa, como ya dijimos, la particularidad es que ustedes participan. No sé cuántos youtubers les dejan participar para reseñar películas. Y hay unas ciertas condiciones que Fer les va a explicar cuáles son para que nominen en este video, en estos comentarios, las películas. Sí, a ver si me acuerdo de todo. Que no hayan sido reseñadas con anterioridad o que no estén pendientes de reseñas. Claro, claro. Que sean, claro, cualquiera, si los demás reseñan lo que sea, pues nos da un poco lo mismo. Seguramente no lo habrán hecho. Luego, que sean más o menos conseguibles por algún medio o por otro. Que no sean incunables, por así decirlo. Claro. Porque no estén para estrenar, obviamente. Y luego que no sean, obviamente, pertenecientes al género pornográfico o erótico o excesivamente sádica, en ese sentido. Fuera de ahí, todo es bien recibido. Cuanto más desafiante la propuesta, en el sentido de, cuanto menos estemos acostumbrados a ese tipo de cine o a ese tipo de película, o cuanto menos se hable de ella, mejor. O si les gusta, o a lo mejor que no les guste. A lo mejor quieren proponer una película que realmente no les gusta nada y quieren saber nuestra opinión, también. Y quieren que la matemos, sí. La propuesta está bien aceptada. Obviamente pueden ver las dos reviews, les recomendamos ver siempre las dos reviews, pero si no, pueden avanzar en el video. Los capítulos están en las dos partes. Y para no molestar más adelante en la review, les pedimos que les dejen un me gusta al video, porque sabemos que son el público de siempre, y si les gustan estos videos y quieren que los sigamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, no se preocupen, denle un me gusta y suscríbete si no se suscribieron. Y si quieren recomendar esto, amigos, familia, que les gusten las reviews, e incluso si les gustan tipo podcast, porque acá ponemos material de archivo e intentamos hacerlo lindo el video, pero al final del día, si nos quieren poner solamente escuchándonos, funciona igual. Eso sería todo para el prólogo. Vamos a arrancar con La Isla Siniestra, nominada por Alejandro Vitali, que de hecho es amigo mío. Hablamos con él de esta película en una juntada y me dijo, ¿cómo no la viste? No la había visto. Y le dije, bueno, nominala. Y la veo. Y la nominó y ganó. Ale Vitali, de hecho, va a aparecer en el canal desde otro lado. No va a aparecer en pantalla necesariamente, pero ya lo van a ver. Y la otra es, ¿cuál es, Fer? ¿Cuál es la siguiente peli? X-Men Origins, ¿lo ves, no? Lo ves, no, así no. Ya empezamos mal. Por equilibrar un poco la cosa. Y porque va a salir Deadpool and Wolverine y estuvimos muy cerca de reseñar Logan y Deadpool, o Logan y Deadpool, o separados. Pero la primera vez que se los vio en pantalla juntos y la única vez hasta ahora es Origins, así que... Y personalmente creo que esta es una mejor adopción. Así que, bueno, nada. Ya saben qué es lo que van a esperar. Vamos directamente entonces con La Isla Siniestra. Película del 2010, dirigida por Martínez Concese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Vamos a ver, rápido, porque esta película tiene unos giros de guión interesantes, así que premisa. Igual spoilers, obvio, siempre spoilers, ¿no? Es un oficial de un Marshall Federal de los Estados Unidos que es enviado junto a un compañero a una isla donde hay un manicomio porque desapareció una paciente. Entonces ellos tienen que investigar qué es lo que está pasando en esta isla siniestra. Fer, metemos en la historia. Bueno, es una de las grandes apuestas del cine de Martínez Concese, muy infravalorada, y ahora diré por qué, en mi opinión. Dentro de lo que es la década del 2010, y sobre todo del siglo XXI para este director, un siglo que empezó siendo bastante problemático para él, le granjeó la fama o le desarrolló la fama de perdedor en lo que es el prestigio académico, pero poco a poco fue granjeándose también un nuevo público, que es el público de este nuevo milenio, y que abrazó historias como esta con ímpetu. Entre ellos, un servidor muy buena esta película, obviamente el proyecto Dolor Lideral Leonardo DiCaprio, en su etapa más madura y más cercana quizá al Oscar, ya empezaba, bueno, ya empezaba, no, ya venía de hacer Diamante de Sangre, pero si bien se merecía ya el Oscar en esa película, en esta película también hace un ejercicio actoral inmenso, acompañado de intérpretes increíbles como Michelle Williams, Matt Ruffalo, Max von Sydow, Ben Kingsley, es una película increíble, es quizá la más cercana al espíritu de las que me he encontrado, la más cercana al espíritu de esta misma sección, de este mismo formato de programa, que es películas que dan debate, películas de esas que salen del cine con ganas de seguir hablando de ellas, y bueno, te cedo la palabra para que me digas tu opinión sobre ellas. Bueno, es curioso que esta sea una gran película de Scorsese, que arrancó ya, ya era 10 años encima, con su partnership con DiCaprio, que arrancó en Pandillas, ¿no?, de Nueva York. Exactamente. Y el otro, Oscar Bait, que buscaron los dos, que fue el aviador, que no lo consiguieron, pero sí, Los Infiltrados. Y esta es la siguiente película que él dirigió después de Los Infiltrados. Sí. Muy cercana al tiempo, se atrasó por varias cuestiones, de hecho esta no fue a los Oscars, porque el estudio la estrenó, la pospuso a febrero, y ya después no entró ni en la lanterna de nada, rarísimo, rarísimo para las películas de Scorsese. Ahora bien, a mí me llamó la atención descubrir que Scorsese se arrepintió de haber hecho La Isla Sinestra. Y yo dije, ¿por qué? Si no es mala peli. Y no es que es mala peli, pero él no eligió hacer esta película, el estudio lo contrató para hacer esta película. Creo que es la última vez que lo contrataron para hacer una película, y él dijo, hubiera preferido usar ese tiempo para hacer Silence, que vino 6 años después. Yo sinceramente pienso que es mejor que Silence, más accesible. Y el gran problema de esta película es una figura de cine que empezaría a hacerle sombra desde dos años atrás, que se llamaba Christopher Nolan. Ah, temita. El gran problema de esta película se llama Inception, que es una película del mismo año, con el mismo protagonista, y que va exactamente al mismo punto. Ese es el problema de esta película. ¿Vos sabés quién iba a dirigir La Isla Sinestra antes que Scorsese? David Fincher. Lo cual era una apuesta común. Hubiera sido interesante, la verdad. Hubiera sido interesante. Porque él ya dirigió una peli parecida. Parecida en la premisa, que es Fight Club. Sí. Tienes un protagonista. Un poco Seven también, bastante oscura. Creo que David Fincher hubiera sido muy interesante, porque creo que... ¿Sabés qué me recuerda a La Isla Sinestra a mí? Shoshang Redemption, con un poquito más de extra. Porque es la misma... Si no fuera por la música, son muy parecidas artísticamente hablando. Yo diría que es un poco Agatha Christie, pero dirigida por David Fincher, sí. Es buena, es buena. Me gustó mucho al principio cuando está en el bote, que DiCaprio dice, no me gusta el mar y no me gusta navegar. Y yo dije, este es la reencarnación de Jack Dawson. Sí, sí. Y que se ahogó. Después tiene una implicación importante, ¿no? Lo del agua. Obviamente es una adaptación de una novela, de Dennis Lehen, pero está tan bien llevada a la gran pantalla. Tiene tantos detalles de que cuando se resuelve el misterio, por así decirlo, te hace volver al minuto uno, y que no es una película corta, son dos horas y cuarto de película, pero te hace volver al minuto uno y decir, vale, ya entiendo esto, 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 esto. Ya lo entiendes todo perfectamente. Y lo que no entiendes, lo pones en debate. Un debate muy constructivo, nada polarizador, por así decirlo, y es genial. Me parece una película... Yo la había visto en su día cuando se estrenó, en el 2010, y no la había vuelto a ver, precisamente por el efecto Inception, que había sido mucho de mayor calado, mucho más presupuesto, mucha más calidad también, pero bueno. Y esta película, a nivel narrativo, es increíble. Es increíble. Yo creo que Inception capaz que es una peli que se puede ver más veces que Shattered Island, si bien Shattered Island nunca llega a ser lo sospechoso de siempre, por ejemplo, que la viste una vez y ya está. Ahora, hasta acá la audiencia nos manejamos bastante bien sin spoilers. ¿Les interesó o no la vieron? Vayan a verla. Porque vamos a empezar a hablar de spoilers heavy del guión, ¿ok? La película trata en un manicomio, así que yo no había visto nada, yo no sabía nada de esta peli, ¿ok? Yo no la vi hasta hace unos días. Ese es mi nivel. Había empezado a verla una vez, pero hace mucho tiempo como que la vi, y no sé qué me pasó, que no la pude terminar de ver, y eso es raro en mí porque yo empecé una peli y la termino. O sea, no me gusta dejar pelis a la mitad. Siento que sean muy malas. Creo que la última peli que dejé a la mitad es Blue Beetle. Uf, no, con razón. Porque me aburrí. Ya es un manicomio, entonces yo empecé diciendo, bueno, acá el miedo en realidad es quedarte atrapado en el manicomio, en convertirte en un paciente. Te dije, van a jugar con el miedo. Después empezamos con el tema de las alucinaciones, qué es real y qué no es no. Y que, viste, la idea de hasta qué punto lo que él vive es y no es, y hasta qué punto lo van a querer meter y no meter. Y tengo que admitir, y esto no es que me quiera hacer el a qué capo que soy, pero ya ha entrado el segundo acto, viendo por dónde iba la cosa, ya con estas historias, cuando las viste en películas o en libros o en lo que sea, y estás un poquito metido en el tema, empezás a anticipar cuáles pueden ser los finales. Pero yo sí sabía que había un twist al final. Eso lo sabía. Estas películas famosas porque tienen un twist. Entonces, mi cerebro empezó a pensar en que el twist podía ser que todos los del manicomio eran buenos y él era el loco. Y después dije, no, eso es un poco fácil. Para mí el twist es que en realidad él es real, ¿no? Eso. Entonces, mi cerebro vi la peli más que nada pensando en que él era un policía. O sea, me hice un contra-twist, que era lo que la peli quería en sí. Entonces, cuando llega el twist en sí, que es que él es el paciente, por un lado dije, sí, ya lo sé, pero ahora tiene que venir el contra-twist. Como que no lo es. Porque pensé que era muy obvio el twist si era ese. Entonces, digo, alguna gente capaz que se anticipa. La mayoría creo que no se anticipa para nada al final. Y está buenísimo porque está muy bien construido para que no te lo anticipes. Pero aún así puede ser que sepas. Sí, no es tan difícil, creo, para adivinar. Sí, sobre todo desde la óptica de 2024 que ver una película así ahora después de todo lo... después del desarrollo y la expansión del concepto mismo del plot-twist, pues, obviamente te lo puede aguar. sin embargo, el final es lo suficientemente abierto para saber si él realmente estaba loco o querían hacerle creer que estaba loco para sus fines personales. Para los fines personales del teléfono. Hay una cosita en el final y vamos a darle mucho tiempo a eso porque me parece lo más bueno de la peli esa parte. Claro, y todo esto son buenísimos actores, buenísimo guión, buenísima adaptación, buenísima música, buenísima fotografía también y todo esto siendo una película para mi gusto humilde para ser de Martínez Corsese, para ser dirigida por Martínez Corsese. Yo creo que seguramente habrá delegado mucho pero aún así es increíble. También trata un tema que a mí me encanta que es esos sanatorios, esos manicomios de los años 50, 70 que daban auténtico pánico precisamente por las teorías médicas que defendían. Entonces, genial. Lo único malo que le veo a esta película para mi gusto y lo digo porque la tengo fresca, la he visto, la he visto, la he visto hoy mismo, es la introducción de la resolución del misterio de quién es el compañero. Creo que ese momento de chan chan y que abre la puerta y no me casa del todo para el resto de la película, el tono del resto de la película que creo que es magistral. Como un misterio, es genial, es verdad que es larga y cunde la película pero en ningún momento te cansas de verla, creo que hay actores secundarios brutales como Jackie Enherly que hace de preso que empieza a desgranar el misterio y me parece impresionante. De hecho, ese actor venía de hacer Watchmen, creo, de hacer de Rorschach y luego se llama Watchmen en el 2008, creo. 2009, pero esta iba a salir en el 2009, por eso no sé cuál se habrá filmado primero. y además había sido contratado para hacer el remake para hacer el nuevo Freddy Krueger. Era un buen momento. De hecho no lo fue y por un fracaso, pero... y venía en la que ese de un violín. Ah, The Little Children también. Y un poco de un violín. Para no decir ciertas palabras, sí, claro. Entendí el concepto. Vale, pero la película es una gran infravalorada, es esa película que se queda en la sombra y aunque te dicen que es muy buena y que tienes que verla, se queda ahí en la recámara, es un eterno plan B que cuando le das el suficiente tiempo y sobre todo porque es una película para verla el fin de semana, para ver después de un buen almuerzo y te alegran mucho el día. Sí, pero es una resolución un poco inquietante. Además, Valiente. Creo que también tuvo poco éxito porque se atrevió a romper esas reglas no escritas de no enseñes violencia en niños y hasta el punto que yo ni recordaba que se enseñaba de un modo tan explícito algunas cosas. La dirección de arte es impresionante, los referentes visuales que utiliza a las obras pictóricas por ejemplo de Gustav Klim son increíbles, un 10 de película la verdad, un 10. Y si bien yo digo que es verdad que podés anticiparte si estás acostumbrado al género y a los estereotipos que utiliza la peli porque hay bastantes clichés en muchos aspectos, capaz que hay clichés hoy 14 años después, puede ser, no la vi en este momento así que no lo sé. Pero creo que la mayoría no se anticipa nada por ese lado está buenísima. Por otro lado y vuelvo a Jojang, creo que tiene ese material de revisitar como Jojang Redemption porque Jojang podés saber el final como muchas películas todas siempre sabés el final si ya las viste, pero te dan ganas de volver a verla. Jojang porque es muy linda peli y esta por cómo está hecha en realidad. Pero es verdad que y sabiendo que Scorsese no la quería hacer técnicamente, o sea le gustó el guión, le gustó el proyecto con DiCaprio y la hicieron, pero se nota que no es un proyecto pasional de Scorsese porque no hay ninguna firma Scorseseana en esta peli para mí. DiCaprio está bien, no es sobresaliente tampoco, creo que de todo el reparto DiCaprio no es el más sobresaliente pese a ser un buen papel porque tiene que hacer esta dualidad. Yo difiero, aunque no me caiga bien yo difiero y creo que lo que puede parecer como una mala actuación a veces lo que es no, pero quiero decir ha hecho mejores obviamente, pero creo que él mismo se mete, o sea, él mismo está interpretando a un falso policía, a un falso detective y por eso a veces está como sobreactuado porque él tampoco se llega a creer del todo que no es real, él no es un detective real, él es la proyección psicológica de un detective, entonces por eso esos diálogos tan definitivos, tan de película ochentera que luego veríamos tan de cigarro en la boca y su compañero es el que le guarda la espalda y no cree en nada más que en su compañero, cosa que es muy importante para la trama también, es muy, lo único que te digo, lo único que no me gusta de esta película es cómo resuelven ciertas partes del misterio, porque de hecho hay que hay que cortar y llega un momento, un clímax en el que tienen que desvelar quién está detrás de la cortina. Sí, es un poco Scooby-Doo, tenés que explicarnos todos otra vez, le doy al favor que no nos volvieron a mostrar escenas pero del punto de vista de ahora entendés por qué está, como siempre hacen, como hicieron en Joker o en todas esas películas que decís, ok, ya entendí el twist, no me vuelvas para atrás, ya entendí, dejame revisitar la película en todo caso, no me la hagas más fácil, eso está bueno. Por otro lado, por otro lado, hablemos del final, 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 crees que es el lindo twist en todo caso, que es el que no te esperás, porque pensás que ya terminó y no terminó nada, que es que a él le proponen algo, le dicen, o vos te curás, bueno, no te curás, pero aceptás que tenés este problema y este trauma y que sos esta persona y te seguimos medicando y tratando o volvés a recaer en tu fantasía y te hacemos una lobotomía y él, bueno, ok, listo, pero a último momento vuelve a la fantasía, no sé por qué hay un 50 a 50, diría, de personas que entienden lo que está haciendo la peli y otros que no entienden lo que está haciendo la peli, ¿por qué? Cuando él vuelve a la fantasía, Mark Ruffalo, que es en realidad su psiquiatra, indica que ya está, volvió a caer, tenemos que pasarle a la lobotomía y ahí es donde DiCaprio dice algo buenísimo, que es esta idea de este lugar medio a prensar, dice, ¿qué preferirías? ¿vivir como un monstruo o sabiendo que sos un monstruo o no? Como un hombre bueno. Claro, morir con un hombre bueno, perdón. Y ahí se levanta y se va y el otro, claro, cae y le llama como Teddy, como el de la fantasía y no se gira. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es muy claro lo que te está diciendo la peli, que básicamente él está curado, aceptó su realidad, simplemente no acepta vivir en esa realidad, no acepta ser el mismo. Exacto. Prefiere... Eso por un lado y luego también que también ese debate al que se somete no es un debate hipotético, es un debate que también, por un lado, es un dilema, pero por otra parte es un escenario que ya ha pasado. Él ya ha decidido matar mediante el acto del crimen mediante el trauma que ha pasado tanto en la guerra como en su casa y mediante el crimen que ha hecho respecto a su mujer, ya ha matado a ese hombre bueno del que habla. Es que ese es el ki de toda la película. El tipo se inventó una fantasía para no ser ese monstruo. Entonces, cuando le están negando la fantasía, pues ya no puedes vivir más en esa fantasía. Bueno, ok, entonces lobotomizame, matame básicamente, porque no quiero vivir. Mi realidad es ser ese otro tipo, entonces no quiero ser ese tipo, me está diciendo él. Y es como una especie de, no puedo decir esta palabra en YouTube, pero auto-morirse, auto-matarse. Sí, auto-opresión, sí, un perjuicio. Claro, auto-suscripción de la vida, él termina su suscripción a la vida, pero por mano ajena, digamos. Sí. Y peor, porque la idea de la lobotomía es como... En The Voice hay una escena. que además se explica perfectamente. Sí, exactamente, me acordé de eso, me acordé de eso perfectamente porque es lo mismo y además se ve incluso el instrumental que van a utilizar, se ve en un pequeño plano. lo lleva ese enfermero igual, pensé que lo iba a hacer un operador. Hablando de lobotomías, es la segunda película en este programa que hablamos de lobotomías, la otra es Sucker Punch. Sí, 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 sí. Qué comparación, también el final está lo suficientemente bien construido como para que ni siquiera sabes lo que va a ser el personaje, no sabes si va a llegar a ese paro, no sabes si la lobotomía se va a llegar a celebrar o si él va a morir matando, por así decirlo. No lo sabes, no tendríamos que recurrir al libro, a la novela original para saber lo que le pasa al personaje, pero aún así ya sería otra historia porque esta historia acaba allí, acaba siendo llevado a ese faro y no volvemos a saber más de él. Está muy bien el montaje de esta película y es una cosa que siempre Martin Scorsese ha sido una de sus grandes basas, es el montaje de sus películas y en esta producción no es menos, la verdad. Y aparte, aunque uno pueda tener ciertas ideas o suposiciones de lo que va a pasar, nunca tengo certezas, o sea, yo me anticipé, no es que me anticipé al final, me planteé que era un posible final, que él era el que estaba loco. ¿Por qué? Porque la escena y la historia misma te llevan a creer que bueno, sí, es una potencial opción, obvio, estamos hablando de un loquero, así que, ¿quién está loco, no? Pero aún así, como dice Fer, hay tantos detalles que te confunden y que te empiezan a mover, ¿por qué? Porque él te inventa tantos personajes que no existen pero que los está mezclando y la idea de que los tipos montaron todo esto es genial, aparte. Les permitieron hacer este experimento en un día de tormenta donde todo podía salir mal, es muy bueno, la verdad es que es brillante. Le quedan, bueno, otra cosa a resaltar, obviamente, es cómo el personaje de su mujer, siendo completamente previo a los sucesos que se narran, que la importancia que tiene en la historia, en cómo se va desenvolviendo, qué bien lo hace Michelle Williams, aunque no me gusta como actriz, no me cae bien, pero no me cae bien por papeles así, porque hace papeles completamente extremos. Y por otra parte no llego a entender del todo el concepto de la tormenta, si la tormenta es real o si está en su imaginación y te explico por qué. Es verdad que en una escena los doctores nombran la tormenta, pero también durante toda la película el protagonista vive en ese mal clima hasta que vuelve del faro, cuando vuelve del faro y tiene así como esa iluminación, como ese conocimiento sesgado de su propia historia, según el personaje que se encuentra allí en el faro, según la doctora, el tiempo, el clima cambia completamente, siempre, o sea, vuelve a estar todo iluminado, pasible, no sé si eso tiene algo que ver o si es una metáfora de algo, si los médicos sabían de esa tormenta, si los médicos saben que esa tormenta a lo mejor no es real, pero que él la está viviendo, no lo sé. Ese factor escapa a mi juicio. Yo hay dos cosas, una es que leí que creo que Freud el que estipuló la idea de que la mente cuando hay una inestabilidad mental o lo que sea es como una tormenta enorme y cuando uno está bien mentalmente es desoleado, es como esa referencia a las dos cosas, pero creo que o ellos planificaron, creo que la tormenta existe porque hay un montón de cosas que en la película entonces no tendrían mucha explicación como que él vaya al pabellón C, se peleé con uno, yo creo que todo eso pasó ajeno a su fantasía y entonces para mí igual puedo equivocarme y la tormenta en realidad no está pasando porque no hay mucha explicación en realidad de la peli porque ni Scorsese ni DiCaprio quisieron ni contar el final. Es interesante. Sí, claro, es que también el director no tiene por qué estar hablando de la película, dejá que la audiencia es como el escritor, escribiste un libro, no responda las preguntas. Pero el tema de la tormenta es para mí dos opciones, o ellos planifican este, creo que la tormenta existe porque si no yo de vuelta no me puedo responder un montón de cosas que pasan, pero una de dos, o los tipos planifican este escenario, este teatro para un día de tormenta o les cae un huracán el día que iban a escenificar todo lo que pasó y fue accidental que coincidiera, pero no sé, igual la tercera opción claramente es como decís vos, la tormenta está en su cabeza, pero en la escena final hay algo roto o algo, eso no me acuerdo, porque cuando vuelve hay cosas rotas. hay un muro, creo que hay un muro o algo así, no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo del final de todo, pero yo me fijé, por eso digo. Sí, yo me fijé por ejemplo en, bueno, en todos los actos piromaníacos que hace, el hecho de que tenga unas cerillas en el pabellón C que saca de la nada. Porque él, antes de eso, no, nunca se mete con el fuego porque es justamente lo que hacía el ladies y después a medida que va acercándose a la realidad empieza a hacer todo lo que él antes no hacía. Esos son los pequeños detalles o el tema del vaso con agua que nunca lo hemos servido con agua porque él tiene miedo al agua porque en realidad detesta la idea. Esa era otra cosa que ya empezó a hacerme preguntar cosas. La persona con la que habla que interroga a él creyéndose ser policía la paciente. Sí. Yo me fijé en que tenía un vaso de agua que apoyaba en un sitio específico y luego lo cambiaba de sitio y no sé por qué lo hacía, no sé si lo hacía por algún motivo, no sé si a lo mejor era que no quedaba agua una cuestión de la perspectiva de quién en la cámara en ese momento y cuando es él o algo así es como que el agua te están dando una pista de que a él no le gusta el agua entonces él nunca se pone alrededor del agua o cosas con agua. Al principio nada más empieza la película que te dice que no le gusta el mar directamente. Es que la primera gran pista de todas y esta no te das cuenta porque yo ni me enteré es cuando como se llama Rúfalo no se saca bien la pistola esa es la gran pista de todas porque él no sabe usar y se queda mirando lo raro el otro y todos pero como nunca más vuelven a ese punto jamás hasta el final final en realidad no te das cuenta de que esa es una gran pista de que el chavo no es compañero no es policía y lo está acompañando Otra cosa que me causa preguntas es el tema de los cigarros si los cigarros existen de verdad si contienen la sustancia que le dan para su tratamiento o si él los ve como su compañero le está dando un cigarro cuando realmente es su doctor el que le está dando la medicación yo creo que los cigarros en realidad es parte de la paranoia que simplemente fíjate que lo de los cigarrillos es mencionado únicamente cuando la doctora esta que se escapó que está en su cabeza le dice viste tomaste la pastilla comiste esto todas las cosas que están bueno que puede estar contaminadas para que nosotros creamos que todo esto está dando alucinaciones que en realidad no pero no yo creo que no tiene ninguna importancia es como cuando por ejemplo la celda de la mujer esta que se escapó es su celda esto porque los zapatos de varones son los de él él encuentra la pista esa rapidísimo porque es su celda están siempre llevándolo a él por todo el recorrido es muy interesante la película como está resuelta desde ese punto de vista hay un también un detalle que me encanta que es cuando cuando se destapa el misterio y y vuelves atrás en el tiempo y y revisitas una de las escenas en las que están los médicos hablando sobre esa tormenta y en por qué es inmoral el tener esposados a los presos vuelves más atrás en el tiempo al justo principio de la película y en la primera escena sale el erudicapio del baño y hay un montón de esposas abiertas colgadas en en el barco porque era un barco de presos lo que estaba llegando a la isla y él era uno de ellos claro obviamente sí que lo debían haber llevado y traído no sé en qué momento dijeron bueno acá va a empezar su fantasía otra vez se reinicia bueno vamos yendo a las conclusiones sí no es me parece sobresaliente de esta película una pena que haya vivido a la sombra de otras grandes producciones de la época creo que merecidamente tenía que haber estado nominada al Oscar aunque como no no es una película de autor pero sí que es curiosa y me gustaría haberla visto quizá dirigida por otro realizador tipo David Fincher o incluso Paul Thomas Anderson por ejemplo las actuaciones son sobresalientes el guión como adaptación es sobresaliente también el desenlace es brutal y la dirección de arte brutal también la dirección de Martin Scorsese solamente con ese nombre ya lo respetas así que completamente recomendable esta película yo igual la recomiendo un montón me pareció buenísima de lo mejor que vi este año no es de este año pero de las que vi este año de las mejores y estoy hablando de que vi más de 50 películas este año chicos llego entre reviews y este y lo otro así que créanme que está muy alta voy a decir que en su momento creo que estuvo muy mal marketingada el trailer y demás porque yo cuando vi todo el material de marketing nunca me dio la impresión que era esto la peli para nada porque la centraron mucho en la idea del suspenso en un manicomio y parecía casi de terror la película como la aplicaron y no tiene nada que ver con eso de nuevo es Shawshank mezclado con Hitchcock y David Fitcher es eso la peli pero nada muy muy recomendable no creo que sea para sustancias esta peli porque no no sé porque no te hace perder un poco tomarte algo sí y si te trae datos a otras películas sí es nocivo en este caso yo no la vería ni siquiera si tengo ganas de volver a verla ni siquiera entonces la vería otra vez lo bueno es sacar los misterios y sacar los elementos y jugar a ser ese tercer detective por así decirlo que visita la isla claro es como decís Agatha Christie es la misma idea bueno antes de pasar de vuelta like y subscribe y como especial de Eurocopa y Copa América vamos a poner un gol de España en la final que me dan ganas de poner la salvada del pibe Olmos en el arco eso valió un gol y el gol de Lautaro Martínez obviamente para que se hagamos campeones nosotros X-Men Origins Wolverine X-Men Origins Wolverine lo ves no guepardo aguja dinámica como era que fue esa traducción lo ves no esta peli de X-Men Carlayu claro es verdad es carcayú glotón en latinoamérica Wolverine claramente no se podía llamar bien es la cuarta película de X-Men termina la trilogía clásica empiezan las películas precuelas que esta iba a ser la primera de varias después esta tenían un guión para Magneto que se convirtió en First Class y una no me acuerdo para quién era Gambit y había un par más que tenían pero nunca se hicieron porque esta fue pésima ¿de qué trata X-Men Origins Wolverine? bueno eso yo tengo que decir antes de empezar acá y es que soy muy fan de X-Men en los cómics bueno no sé si muy fan soy fan me leí un montón me gusta la saga de Grant Morrison de New X-Men y lo que siguió con Joss Whedon hizo 24 cómics muy buenos y después cosas salteadas acá y allá y mi X-Men favorito es Cyclops Wolverine Gambit vamos a hablar de Gambit y las películas de X-Men siempre fueron muy sobre Wolverine o Magnito y Xavier esos son los dos temas que tratan nada más todo lo demás es un desastre como adaptación pueden gustar X-Men 1 y 2 pero incluso como adaptaciones son muy mediocres incluso adaptando el origen de Wolverine por dónde empezar Martín por dónde empezar igual que antes estábamos diciendo que ahora película sobre saliente todo lo que podamos decir y por las esquinas que podamos abarcar esta película son todo mal todo mal en la de principio la isla siniestra se iba a estrenar el año que salió Wolverine así que es una película horrible es una película lamentable las actuaciones son horribles empezando por el propio Hugh Youngman siguiendo por Liev Schreiber no entiendo por qué no entiendo qué quieren hacer con estos personajes en esta película no entiendo el background que le proporcionan a estos protagonistas porque nos ponen en un escenario en el que estas personas han nacido o nacen o son originarias de la época victoriana sí eso está bien y sin embargo solamente los ejércitos ya te ponen frente a lo que ha sido su vida que ha sido participar en todas las guerras es lo único bueno en la peli igual pero tampoco tiene mucho sentido porque siendo inmortales podrían incluso evitar esa guerra podrían hacer lo que quisieran y no tiene sentido los personajes que salen relacionados con los X-Men son lamentables los personajes que no son mutantes que actúan como personas normales son incluso peores no tiene ningún sentido esta película es un desfile de inconsistencias de incoherencias y de tratar al espectador como un imbécil porque lo que hacen es un producto de marketing en el que te venden a Hugh Jackman punto el resto no importa no importa la historia no importa obviamente las localizaciones porque son lamentables los aspectos visuales y la dirección es lamentable no importa los secundarios son horribles está el cantante de los Black Eyed Peas que es horrible está está Ryan Reynolds que hace un papel horrible como toda toda su carrera antes de Deadpool desde aquí criticar también a Ryan Reynolds porque salvo salvo la película enterrado Barry de Rodrigo Cortés de 2008 si me lo recuerdo no es más es más nueva creo que sí toda la carrera de este hombre se ha cimentado en dos partes en Van Wilder o sea ser el Stifler el canallita o ser Deadpool básicamente entonces aquí vemos una suerte de personaje de Blade Trinity que es horrible esa película obviamente que al final lo juegan con la idea de gracias a Dios le han tapado la boca porque ni siquiera los seguidores de los cómics querían que siguiera pasando ninguna línea de diálogo más por esos labios y no sé qué más decir porque es que todos los aspectos todos los departamentos de esta película todos los departamentos de esta película son nefastos mira yo te ayudo yo te ayudo pongámonos en contexto terminó la trilogía de X-Men donde Wolverine era el personaje central y Eva ganando más protagonismo media que avanzaba la historia hasta que en X-Men 3 es básicamente su historia y así es llega la peli de Wolverine que Hugh Jackman quería hacer y que hizo él se metió como productor él eligió al director él eligió a los guionistas que estamos hablando de uno de los de Game of Thrones y él quiso jugarlo lo más seguro posible y lo más para todo público posible es tan seguro que incluso el pelo de Wolverine parece hecho con L'Oreal y alguna marca así de peinado porque ni siquiera eso mantuvo la barba no es la barba larga de Wolverine voy a decir algo a la audiencia nunca me gustó Hugh Jackman como Wolverine jamás yo acá en pantalla voy a poner cómo es el Wolverine del cómic cómo es Hugh Jackman como Wolverine yo sé que a la gente yo soy estoy en la minoría acá y no soy tan fan del personaje en los cómics pero incluso los fans del cómic me sorprende que defiendan tanto a Hugh Jackman que mide 2 metros o 1,90 1,90 y algo es un cari lindo musculoso con poco pelo incluso muchas veces peinado que a veces la actitud del chico malo le sale y a veces no y a veces no cuando Wolverine es un peticito de 1,65 muy muy peludo gruñón feucho y justamente eso es lo que atrae a Jean Grey que es lo opuesto a Cyclops que es el pibe alto apuesto boy scout bien bueno con buenos modales y líder Wolverine funciona mejor como un personaje secundario en los X-Men después fuera de los X-Men tiene su propia historia y tiene muy buenas historias y demás como solitario pero en X-Men él es Jack Sparrow gruñón malote es el que no tiene el peso de la trama el peso de la trama funciona cuando se lo das a personajes como Cyclops como Storm como esos que son más héroes porque la gente el caso de Will Turner y es el caso de Luke Skywalker y Han Solo Han Solo es otro gran ejemplo de por qué Wolverine funciona mejor así entonces Jackman hace esta película queriendo que sea para todo público sin sangre porque la película no tiene sangre es verdad el tipo tiene garras garras en este caso de CGI única vez que la hicieron así porque hasta ellos decidieron que era demasiado horrible y bueno vamos un poco a la historia entonces si arranca en el siglo XIX esto está bien esto adaptan James Howlett su familia y demás él mata a su padre verdadero sin querer la peli lo hace bastante telenovela ¿no? igual y tiene un hermano que no es Sabertooth en la peli le inventa que Victor Creed es el hermano en los cómics nada que ver acá ya rompen la continuidad con la primera peli de X-Men que aparece Sabertooth es otro no tiene nada que ver nunca lo reconoce como el hermanastro ni nada es hasta mejor sí es que tiene más sentido como Sabertooth que es un rival de Wolverine pero no es tan cercano a Wolverine el hermano de Wolverine es otro el medio hermano de Wolverine después toda la secuencia de los créditos en las guerras yo digo que eso es lo mejor de la peli porque si bien no es bueno o sea honestamente artísticamente es tan mediocre creo que la de Watchmen es mucho mejor por más que no me guste Watchmen es lo mejor de una peli donde todo es feo bueno si ahí tengo que resaltar algo y bueno qué sé yo los créditos son veibles son mirables un toque de originalidad por pasar el rato hasta ahí termina más de eso no hay nada más que sea creativo y tenemos un Wolverine que ante todo no es ni animalesco ni primitivo ni violento ni gruñón ni nada te lo quieren vender como este tipo que todo el mundo le cae mal y habla mal pero nunca lo muestra nunca se muestra realmente como el tipo es una especie de Clark Kent de Smallville o sea ese héroe de Superman mezclado con Terminator no sé y además mezclado con un hombre con el típico hombre canadiense de familia leñador que se preocupa por lo suyo cuando realmente lo ves no es eso es que él es más cercano al Sabertooth de la peli si bien no mata que a él porque vos explícate que lo meten en este grupo de mutantes donde todos tienen un poder especial y el Striker los va mandando uno por uno me encanta es como que bueno ahora probamos y ahora mostrá tu poder y ahora mostrá tu poder y así es el tipo en esa escena en esa secuencia Wolverine nunca hace nada lo llevaron para hacer nada es el único de todo ese grupo que no tiene un momento para brillar entonces uno se pregunta por qué está ahí y Sabertooth tampoco Sabertooth se sube a un techo y ya está todos los demás hacen algo innecesariamente estúpido lo que hacen porque creo que con un par de esos tipos ya terminabas es Blob que pone la mano en el tanque y lo explota y eso es toda su participación para eso lleva a Blob solo que vaya es estúpidísimo hay cosas que no tienen ningún sentido y llegamos a Deadpool yo voy a reivindicar acá a Ryan Reynolds él ama al personaje de Deadpool él entiende al personaje de Deadpool y él acepta hacer esta película porque tanto ama a Deadpool que cree o creyó que era su única oportunidad de hacer a Deadpool si él decía que no después él dijo que pensaba que no iba a poderte en otra oportunidad pese a que odiaba el guión y al personaje sí y todos los chistes que tira uno atrás de otro que ninguno es gracioso ninguno es porque los chistes que hace Deadpool no son propios de una película donde uno no pueda romper la corta pared y dos no sea para mayores de 18 años que es donde está la gracia al personaje son todos chistes muy light son pesados me hace acordar a la del escuadrón suicida la del 2016 me quedan dos son igual de malas bueno la otra me gustó un poco más pero hay un poco ese banter entre ellos que hacen chistes tontos bueno igual Berlin se va porque dice no esto no es para mí estuvo 5 minutos con este equipo pero se va y se va con esta vida idílica que voy a decir leñador que no piense que es muy estúpida la película no y aparte el personaje de Deadpool tiene cosas también incoherentes eso de que le salgan las dos katanas por las manos ahora no llegamos a esta parte vayamos por parte dale tiempo ya vamos a llegar al final hay muchas poder cartel de spoiler ya porque voy a voy a spoiler y aparte chicos ya la vieron si no vieron X-Men Origins Wolverine ni la vean les vamos a contar de que va empecemos con algo Stryker no está interpretado por Brian Cox no sé por qué efectivamente hubiera hecho la peli mejor sí no hubiera sido mejor la peli pero Brian Cox es mucho mejor actor que el que está en la película imagino que habrá visto en el musical y se habrá ido por capaz no quisieron llevarlo al mismo lugar que en X-Men 2 que está un poco mejor todo si bien y vamos a decir una cosa William Stryker no es este personaje acá están mezclando ya la X-Men 2 mezcló a dos personajes William Stryker es uno de estos tipos sacerdotes pero como se llaman los protestantes que están en Estados Unidos predicador eso exactamente los que hablan en televisión y demás él es ese personaje que es claro y se parece muchísimo muchísimo al ex vice de Donald Trump ¿cómo se llamaba? a Mike Pence Mike Pence yo después voy a poner las dos imágenes comparándolo y van a ver que en el cómic de God Loves Man Kills Dios ama el hombre mata que es una novela gráfica buenísima para todo el que quiere entrar en la historia parecida a la que adaptaron en X-Men 2 es parecida pero no es tan parecida es idéntico a Mike Pence o Mike Pence es idéntico a él ¿cómo es esto? ese es William Stryker es un chabón que piensa que los mutantes son obviamente hijos del demonio ¿no? y Nightcrawler le da la razón en un punto y bueno por eso quiere agarrar a Xavier y matar a todos pero no tiene nada que ver con el tipo que llevó a cabo los experimentos con Wolverine y todo lo que es el arma plus program y todo eso que hace arma 1, 2, 3 hasta 13 creo que Phantom X es el último y Deadpool era parte de este programa ahora bien el plan de Stryker en esta peli es crear arma definitiva poniéndole poderes obviamente Deadpool no es así y por eso decide darle una novia a Wolverine para que lo lo cual es el ridículo de entrada durante 5 años si no sé cuántos años estuvieron juntos para que lo vigile para que después la matamos es muy machista también el planteamiento del poder que tiene de que no es que la novia le toca y le convence de todo lo que ella quiere muy machista muy rancio que ella le dice nunca usé ese poder con vos se lo usaste cuando están en ese momento re gratuito en el puente que están estos tipos hablando en el puente porque si este se lo va a pelearse porque Wolverine se supone que se pelea incluso dice en esta él dice yo soy muy bueno en lo que hago y lo que hago no es bueno esa es una la catchphrase del personaje en los cómics es esa porque el tipo bueno mata gente pero en la película nunca lo vemos haciendo todo ellos insertan cositas pero él es siempre bueno es clínicamente bueno el tipo y no quiere hacer creer que es gruñón y se pelea con la gente porque si nunca lo vemos pelearse con nadie jamás gratuitamente hablando aparte que tampoco es tan bueno porque cuando tienen que sacar su parte más mala fracasan también sí fracasan mucho y ahí tenemos a Víctor matando a todos empieza con Mary y después empieza a matar a todos ¿por qué no detecta la presencia de Víctor? ¿por qué le perdona la vida? le perdona la vida por cosas narrativas que narrativas horribles en esta película obviamente o porque ya hay mil cosas que no tienen ningún sentido el personaje de Deadpool en el sitio en el que están peleando no debería ser tan difícil de matar en el caso nuclear que yo me acordaba de Chernobyl que la vi hace unas semanas y el tipo destruye todo ese lugar y digo esto es una catástrofe pero mal catástrofe y se van caminando los tipos como si nada acaba de explotar un reactor nuclear y es martes para ellos igual antes de eso perdón mini burla y el lugar donde vive con la novia es arriba de la montaña pero después ellos no sé viajan deben viajar 150 kilómetros por ir a trabajar y volver y esto y lo otro y todo a veces parece que están en Suiza a veces parece que están acá en la Patagonia y a veces parece que están en Canadá pero nunca parece que filmaron en un lugar coherente pero bueno el chabón está matando gente striker para robarle los poderes no entendí si los tiene que matar para robarle los poderes como que lo absorben o algo así es una especie de sailor de héroes no porque se lo sacan viste y a todos los mata para sacárselo excepto a Cyclops a eso iba yo ¿cómo obtuvo el poder de Cyclops si no en ningún momento le pasó nada? se lo sacaron con la inyección pero si es tan fácil sacar poderes que es con el ADN nada más supongo sí es un cruce básicamente es un cruce tenemos a Gambit Gambit es un personaje pésimo en los cómics perdón que te diga es un es el segundo volveré a este hombre a Cyclops le quitan los poderes sin matarlo y sin embargo Gambit escapa dice que ha estado en las instalaciones esas y que ha conseguido escapar ¿cuál es el criterio aquí? no lo entiendo nunca se dice por qué por qué no se le aclara nunca aparte Will I Am que se teletransporta le gana en dos minutos y es como ¿por qué seguís peleando Will I Am que aparte actúa pésimo? totalmente The Blob muy mal usado el gordo ese es uno de los villanos clásicos de X-Men Gambit lo crearon en los 80's para ser un segundo Wolverine cuando estaban creando nuevos personajes querían otro Wolverine 2 otro que sea el chico mal el Long Wolf en toda esta idea de pero se veía cool lo importante de los 80's y 90's es que los personajes se vieran cool de ahí que sale cable ¿no? ¿el francotirador? ¿ese de dónde salió? ¿cuál? 0 que me llamaba ah no estoy con idea debe estar en los cómics no sé quién es si no ni idea me había olvidado que estaba en esta peli también me había olvidado que esa secuencia donde él tira las pistolas y después saca los cosos y las eso era de esta peli yo me había olvidado que esa secuencia de acción era de esta película es re estúpida pero es muy 2000 eso es muy 2000 el Walking Flames el huir de las llamas el caminar con el incendio de tramos igual todos los efectos especiales muy mal hechos el hombre eteosensual caucásico estereotipado agonizante del siglo XXI pero bueno, en esa época en esa época era lo que estaba esperado ¿no? a ver, hay otro tema esta película no podría haber sido PG-13 nunca porque el experimento que hacen en Wolverine no es simplemente inyectarle unos pinches porque aparte o sea, vos pensás la lógica vamos a meterle un metal que es el indestructible así que hay que calentarlo no sé cuántos grados se lo ponemos y tiene que recubrirle todos los huesos y aparte de unas garritas de hueso van a terminar saliendo altos pinches que no tiene sentido la forma que tienen en los cómics originalmente Wolverine primero no tenía el esqueleto de adamantium le habían metido las garras porque se puede curar así que se las habían metido en el cuerpo nada más después se inventaron lo del esqueleto de adamantium pero las garras no las tenía originalmente tampoco es necesario o sea, si es un personaje que se puede regenerar ¿qué plan tenía? convertirse en ser brillante el tema es este que no tiene sentido que tenga garras de hueso antes porque no tiene que ver con su mutación pero bueno, no importa eso está en los cómics no lo vamos a dejar en la peli el tema es que en el cómic se da a entender que al chabón lo abren por pedazos para meterle el metal o sea, ya que se cura lo vamos a descuartizar y le vamos a poner las cosas para que tenga sentido esta peli no se puede permitir eso porque bueno, obvio ¿no? y el otro problema que tenés con Wolverine es que su poder aparte de curarse y por eso siempre es el blanco fácil de todas las batallas con los X-Men al que le vamos a pegar siempre es a Wolverine porque total es que tiene garras entonces si tiene garras es el que tiene que ir a clavar garras entonces tu héroe tiene que matar gente con las garras claro, claro que tiene que ensuciarse las manos este y Gambit en esta peli está está el pedo Gambit o sea, ellos dijeron bueno, no pusimos a Gambit todavía pongámoslo acá es el chabón que se escapó y lo tiene que volver a meter en el lugar y mientras tanto está en toda esta pelea que él tiene con Sabertooth que no hace nada a Gambit en la pelea simplemente él le pega a Wolverine nada más es una escena como es que Gambit no conoce a Víctor tiene que haberlo conocido claro porque está escapando precisamente del sitio donde estaba él trabajando no tiene ningún sentido igual que no tiene sentido nada de lo que hacen con Deadpool como explican la sombra esta del ojo ah, sí, sí, sí es lamentable como va a ser con rayos láser se le hacen las exacto antes de eso no tenía eso es porque la máscara la cantidad de presos mutantes que hay allí y cuando los liberan hay cuatro mal contados que se escapan todos en el mismo helicóptero pero que no corren es que esto es buenísimo no corren hacia helicópteros sino corren hacia el profesor Xavier pero es que todo eso es 3D nada de todo eso ocurre es estúpido es muy estúpido esta película es un grupo de personajes de actores corriendo a una pantalla verde tenemos a Charles Xavier todo digitalizado en otro lugar y el fondo es otra pantalla verde se nota tanto que cuando se filtró la película sin los efectos especiales no debe haber sido muy distinto entre esos presos está Quicksilver ese fue un cameo que después no, no está más salió corriendo a ver este es de la época en X-Men donde nadie tenía trajes estaban los trajes pero era todo cuero negro fijate en esa peli nadie tiene un traje esto es antes que First Class sí dos años antes de hecho por el fracaso de esta película es que ellos retrabajan el guión que tenían para X-Men Origins Magneto y lo convierten en un reinicio que después deciden que como no va a tener éxito no le confiaban un carajo a First Class deciden que esté conectado a la trilogía original para que así tenga éxito pero no tiene conexión porque ya esta película no tiene sentido en continuidad y First Class tampoco tiene continuidad con todo lo que viene antes ahí se arma el quilombo de X-Men y Fox los Foxmen sí bueno lo más que todo es que el director de esta película dirigió una dirigió Sopsy que es una película sudafricana creo que es ganadora del Oscar la mejor película extranjera y por eso lo contando Hugh Jackman sí claro claro pero vamos lo contando porque dice en Tootsie pudiste mostrar a un tipo parecido a Wolverine y todo el drama al personaje y quiero que traigas esto en la peli y capaz que el director quiso traerlo a la peli pero el guion no estaba ahí una sirven sin vergonzonería no tiene vergüenza por ninguna parte ni hablemos de la escena en la que le dan yo quiero mencionar dos momentos uno cuando ella explica que es Wolverine y la luna y yo que sé increíble y después cuando a él le dicen acá tenés tus placas militares y qué querés que digan Wolverine y de repente aparecen a los Hulk del 2003 es horrible sin palabras o sea el tipo estaba ya en el agua y tienen que esperar a que le traigan la placa de vuelta y aparte que no tiene ningún sentido el cómo se presta él al al experimento o sea en ningún momento pregunta nada se está poniendo las órdenes de la persona precisamente de la que quiere matar no tiene ningún sentido esta historia no tiene ningún sentido y aparte el tipo de striker dice bueno listo ya le pusimos el metal indestructible ahora ya está no me sirve más el chabón pero y cómo pensabas matarlo eso se lo dice uno de los militares cómo pensás ahora agarrarlo al tipo que hiciste indestructible y aparte se cura no tenés forma por qué no seguiste con tu trato si era lo mismo es peor todavía empieza a matar él claro empieza a matar él de Stryker debería haber dicho bueno sí total a Stryker no le importa a Victor Creed claro agarrarlo y que mata a Victor Creed y ya fue y después seguí apuntándolo al estilo de Memento es porque no experimentó en sí mismo para poder librarse de los mutantes en ese sentido si querías combatirlo por qué no te convierte en ese arma esto solamente lo puede poner en Wolverine porque el tipo se cura o sea su cuerpo puede aceptar el procedimiento pero los demás no bueno Deadpool sí porque Deadpool le ponen el factor curativo Wolverine en los cómics eso pasa de hecho también Deadpool es arma 11 y le ponen a Wade Wilson el factor curativo de Wolverine simplemente no tiene todos los otros estúpidos poderes más parecido a la peli de Deadpool y le ponen las garras otra cosa que no mencionamos es a los granjeros Kent a Ma y Pa Kent claro que no duran nada que aparte hice una parodia a la escena de Superman con ellos manejando en el tractorcito y en vez de que caiga un coso viene un tipo desnudo corriendo por el campo y el tipo le rompió el baño y los chabones son los más buenos que hay me había olvidado que se morían igual el rey era triste de la muerte se ganaba una moto y la ropa de su hijo ¿cómo consiguió Wolverine su chaqueta? ¿era necesario saber esto? lo peor es que nueve años después ¿no? creo sale solo a Star Wars Story película de Han Solo y comete los mismos errores de donde sacó la chaqueta el revólver el nombre todo es lamentable es lamentable otra cosa que no me gusta nada es que el personaje de Deadpool o sea en esta película Deadpool es un experimento de William Strider en la otra en Deadpool de Carlito por así decirlo es un experimento de Ajax sí porque en la otra no tenían no les dieron permiso a usar un montón de referencias a X-Men entonces no podían ser el correcto es más parecido a esto pero esto está mal adaptado el programa de Weapon Plus se llama que hicieron arma 1, 2, 3 bla 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 y después hicieron cuando se termina en arma 13 creo que 13 es el último Phantom X después hicieron también el subprograma de porque él era arma 10 arma X obvio porque X-Men hicieron el programa de X1, X2, X3 y hasta X23 que eso deviene de Logan pero es todo de este programa nunca estuvo bien adaptado en las películas el programa que creó Wolverine de hecho incluso te diría que en X-Men Evolution lo adaptan un poco mejor todo esto X-Men Evolution ¿cuál era? la serie animada del 2001 me encanta esa serie pero sí en Deadpool ¿qué pasó? no le daban permiso para nada les dieron permiso de hecho hacen el chiste ¿viste? que dice en esta mansión nunca hay nadie dice contraten otro claro pero no sabía si a lo mejor la historia esa era más fiel que la que estaban contando esta sarta de tonterías que es X-Men Evolution no, no en Deadpool él sí tiene cáncer y se une al programa para curárselo todo eso la parte de Deadpool tiene más sentido como está en Deadpool pero es parte del programa de Wolverine solamente que no podían ponerlo de Wolverine en Deadpool porque no creían en Deadpool y de hecho fíjate que Fox no quería hacer la película pero les permitieron al director de Deadpool a Ryan Reynolds a los dos guionistas escribieron la secuencia esa en la autopista y demás ¿no te acordás que salió esto? se filtró que era como casi un corto de 15 minutos casi animado medio actuado medio animado con efectos medio chotos y ellos presentaron esto como se vería la película al estudio el estudio la rechazó entonces filtraron el material que Ryan Reynolds dijo no sé que no filtró la verdad pero que genio porque cuando se filtró que lo filtró él obvio la gente lo vio y le encantó dijeron queremos ver esto ¿cuándo sale? y ahí Fox dijo bueno está bien hacemos la peli pero te doy no sé 90 millones no te doy mucha plata lo cual le vino fantástico porque así se crean las buenas pelis y fíjate la poca visión de Fox que rechazar una película que se convirtió en la más taquillera de X-Men y las dos de X-Men siguen siendo las dos más taquilleras de X-Men creo que están creando un monstruo para la franquicia de X-Men que a ver hasta donde llega porque bueno en esta parte en Deadpool y Wolverine se va a elegir él como el salvador de todas las franquicias entonces cuidado igual por otro lado esto es porque ahora volvieron los derechos a Marvel así que tienen que ver cómo van a meter a los X-Men espero que descarten todo el universo antiguo ya está basta y que lo adapten bien tengo fe no pero en este caso tenían que saber qué hacer con Deadpool cómo metes a Deadpool en la historia bueno el que está en el multiverso creo que es la única película de todas las del multiverso que me interesa por el factor multiverso porque Deadpool puede referenciar el multiverso como corresponde y no estar sujeto al multiverso el mundo tiene que saber si esta película o esta deriva más bien más que la película la deriva de Deadpool si va a cruzarse con todos los mutantes si va a ser una espina dorsal para el mundo de los mutantes igual que Loki lo fue para los Vengadores en su día o si no veremos ciertas interacciones porque no creo que sean todas coherentes por ejemplo cómo van a trazar una deriva de Deadpool que lleve por ejemplo al bestia que hemos visto en The Marvel por ejemplo no se puede hacer claro no sé qué es ahí porque Xavier está en Doctor Strange son universos medios mira yo te digo que X-Men 97 la serie animada que salió no me pareció perfecta en ningún sentido la mayor parte de los capítulos diría que son eh pero ya la última la parte final de la temporada ahí es donde me empecé a enganchar ¿por qué? porque empezaron a adaptar un poco mejor me gustaría que si van a hacer X-Men primero que lo hagan serie de televisión y no películas que hagan una temporada nos puedan introducir a todos los personajes necesarios que los desarrollen y después se hagan una película evento de eso temporada y así con cada yo haría así porque hay tantos personajes que no podés y estaríamos en el sentido de que no se conformen con una película con una película no con una serie animada al estilo antiguo porque eso ya no se consume yo no me puedo tragar X-Men 97 ahora mismo yo necesito pues mira What If por ejemplo era una apuesta muy arriesgada y sin embargo tonta absurda porque daba carta blanca a muchas teorías absurdas pero pero técnicamente técnicamente era mucho mejor como animación que lo que nos proponen en X-Men 97 creo yo bueno conclusiones así vamos cerrando este programa conclusiones no la vean y realmente lo peor de todo es que de todas las películas de origen o de spin-off de Lovesno es la más entretenida si lo piensas bien no sé The Wolverine es aburrida y Logan ya es mejor producto Logan la quitó pero las dos The Wolverine estas que han habido no vería de vuelta The Wolverine no me aburrió esta es mucho más visible más divertida peor mucho peor es horrible pero al menos te puedes echar unas risas si a ver yo no recomiendo ver nada de X-Men honestamente basta cierren excepto Deadpool lo demás cierren página a ver a mí me gusta First Class y Días del futuro pasado esas dos bueno esta véanla fumados con sustancias yo la vi así es la primera de todas estas que vi así y valió la pena mucho es mucho más entretenida la película no tenés que pensar demasiado así que es la única forma que recomiendo verla si no se va a caer un disgusto detrás de otro bueno gente déjenos nominaciones para el próximo programa ya están mucho hablando de The Man From Earth así que nominenla de vuelta muchas gracias Fer por hacer este programa otra vez y estar a ti por dejarme ver darme la oportunidad de ver esta película otra vez ha sido genial y bueno esperamos esperamos con ansias las siguientes propuestas sí exactamente bueno gente nos estaremos viendo el próximo video del canal y si no próximo video de esta serie y vean el último video de la serie que también está buenísimo todos están buenísimos así que siempre recomendados nos estaremos viendo en el próximo video entonces corte ¡Gracias!